Qué gusto que estés aquí en el programa. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué hiciste con la lana? No, mira. ¿Qué se hace con el dinero? Todavía está intacto. O sea, yo lo dije en el programa y es algo que quiero hacer y es un proyecto. Obviamente es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto inmediato, que es crear una academia drag, o sea, un espacio seguro, en donde la gente que quiera especializarse en el drag, o no solamente en eso, sino que en distintas ramas artísticas, pueda tener un lugar en la cual pueda aprender, en la cual se impartan talleres, asignaturas, disciplinas, como por ejemplo maquillaje, expresión artística, teatro, vestuario, confección, etc. para que te puedan ayudar a darte las herramientas para poder hacer una drag o para que puedas expresarte en cualquier otra rama artística. Pero ese es mi enfoque, mi plan. Es algo que lo tengo hace muchos años y obviamente con este premio es un paso que te ayuda para dar, a crearlo. Y como digo, no es algo de un mes, es algo que va a ocurrir, que toma tiempo porque hay que ver infraestructura, lugar, qué es lo que se va a impartir y todas esas cosas, porque si hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. ¡Qué padre! Oye, Ernesto, tú como hombre, ¿qué prefieres? ¿Mujeres muy maquilladas o mujeres sencillas? No, yo creo que sí tiene que haber un balance, porque muchas veces creo que se ha caído en que a lo mejor el maquillarse, sobre todo a las mujeres mucho, creo que les resta belleza. Y creo que hay mujeres que de repente se ponen un polvito, un labial y salen y entonces se ven muy naturales. Ahora, lo que hace Cifre me parece que es un arte, yo creo que no cualquiera puede, incluso recuerdo que alguna vez Lucía Méndez se hizo drag y se tardó horas y eso que lo hizo con expertos que estaban trabajando. Entonces, ahora ustedes que lo hacen así, pues al final tiene mayor, en este caso, se les aplaude, porque creo que si lo haces mal, no se ve tan bien, ¿sabes? Si no tienes como esa parte de conocer qué es lo que te va, qué es lo que no te va, cómo te van las facciones, sí creo que quedaría a lo mejor más malo, pero creo que lo que ustedes hacen, y el otro día que estaban aquí, antes de que fuera la gran final, si era destacar que incluso tenían un look bastante bien natural, pero pues cada una con sus personalidades. Exacto, exacto, cada una tiene su personalidad, cada una tiene su enfoque en el drag y siento que eso también va de la mano también con qué es lo que queremos nosotros expresar y eso también siento que va con las mujeres. O sea, siento que sobre todas las cosas es cuál es lo que quiere expresar una mujer también a través del maquillaje. Por lo mismo hay mujeres que le gusta lo más natural, hay mujeres que le gusta que sea mucho maquillaje y al final más que está bien o no está bien, siento que es lo que le gusta a ellas y lo que las hace sentir hermosas. Siento que antes estaba muy, ¿cómo se podría decir? Condenado el tema de que una mujer tuviese mucho maquillaje y siento que hoy en día ya el uso del maquillaje lo que hace es potenciar tu belleza. Claro. En realidad. O restarle. Potencia, potencia. Yo creo que por eso, yo siento que depende, depende porque al final para gustos, colores, y siento que a alguien le puede gustar el labial rojo muy fuerte como a otra persona le puede gustar el labio nude, entonces como que siento que ahí es cada uno. Y también la personalidad, no es lo mismo diferentes personalidades a lo que te dedican. Exacto. Obviamente, ¿no? Y tu estilo también, hay estilo más oscuro, otro que es mucho más rosa, otro que es mucho más alegre, a través de tu historial de vida, a través de tus gustos, de la música. Siento que ahí va. Oye, Fer, nos permites un momento, porque nos tenemos que ir a corte, y además recordar al público que Cifre se va a quedar durante todo el programa con nosotros y que nos escriba, que nos escriba o nos llame por teléfono y nos diga ¿qué les parece todo esto que estemos hablando? ¿Ustedes se maquillan, señora? Llámenos, suscríbanos en nuestras redes sociales, ya sabe, max-gutsai. Ahí nos puede decir, y también en Telefórmula, lo que piensa y lo que quiere decirnos aquí en el programa. Bueno, pues vámonos un corte y regresamos aquí en Todo para la Mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!